Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos a la información para el día de hoy aquí en Noticias de Última Hora. Noticias internacionales de hoy. Ucrania se defiende fuertemente. A las tropas rusas las han hecho reversar y se han hecho al control de ciudades como Karbib en las últimas horas, entre otros territorios. Y el este del país. En esta zona de Ucrania la ofensiva sigue siendo muy intensa. Continúa el asedio a la ciudad de Mariupol, también a la región de Kharkov. Y en la del Donbass, dice Moscú que su ejército habría llegado ya a la frontera administrativa de Lugansk. En combates que han sido fuertes en los últimos minutos. La misión de la ONU ha documentado las muchas violaciones de derechos por parte de Rusia, pero también por parte de Ucrania. Dicen que tienen información creíble sobre torturas y malos tratos a prisioneros rusos. Nueva balanza de la operación militar de Rusia en Ucrania. Las unidades de la milicia de la República Popular de Lugansk, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Rusia, concluyeron la limpieza de los nacionalistas en la localidad de Popasnaya. Rompieron la defensa en profundidad del ejército ucraniano y alcanzaron la frontera administrativa de la República Popular de Lugansk. Mientras, el presidente de Ucrania, aprovechando una visita de la Unión Europea Odessa, ha pedido a la comunidad internacional que inste a Rusia a desbloquear los puertos del Mar Negro para poder exportar trigo. Hay 25 millones de toneladas bloqueadas y en verano habrá nueva cosecha. Esto no solo afecta a Ucrania, hay docenas de países que sin nuestro trigo, ha recordado, vivirán una situación terrible. Estoy firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante en nuestros esfuerzos por apoyar al gobierno de Ucrania y a su pueblo en la lucha por defender a su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin, y es brutal. La firma del mandatario ocurre un día después de que se celebre la victoria aliada en Europa en 1945. Estamos orgullosos de la generación indómita y valiente de los vencedores, estamos orgullosos de sus descendientes, y nuestro deber es conservar la memoria sobre aquellos que vencieron al nazismo, que nos legaron ser atentos y hacer todo para que no se repita el horror de una guerra global. El presidente de México encara a Estados Unidos y dice que, si no invitan a todos los países, Andrés Manuel López Obrador no asistirá y dice que está cansado de las mismas políticas que se quieren implementar en la organización. Estamos hablando de la Cumbre de las Américas. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Sí, me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Rusia está desarrollando nuevos misiles hipersónicos. Desde China, abogan por la paz. Fue el mensaje de Xi Jinping al presidente de Alemania y que está optando, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania se termine y evitar que esto se vuelva inmanejable. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría tardar varios años. Macron propone como alternativa para los países aspirantes una comunidad política europea. Una nueva organización de cooperación en materia política, de seguridad, de energía, de transportes. Increíble. En las últimas horas fue atacado con pintura roja por civiles ucranianos, el embajador de Polonia, cuando llevaba flores al panteón de los soldados soviéticos. Acto que fue rechazado por el gobierno eslavo. Inflación está pasando de factura al gobierno de Joe Biden y no es precisamente como efecto de la guerra ruso-ucraniana que quiere hacer parecer Biden. Ya les cuento todos los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos al desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Muchísima atención porque desde el gobierno ucraniano han dicho que han recuperado varias zonas que estaban en mano de las tropas rusas, impulsando una gran contraofensiva en el noreste del país, que señalan un cambio en el impulso de la guerra y ponen en peligro el principal avance de las tropas rusas. Según las Reuters, se habla por parte del ejército de la 92 Brigada Mecanizada Separada, estamos hablando de Tetiana Apachenko, que habla que la principal fuerza ucraniana cerca de Karbip confirmó que las tropas ucranianas recuperaron los asentamientos de Chereskasi, Tiski, Ruski, Tiski, Borshova y Sloboshansky al norte de Karbip en los últimos días. El contraataque señala una nueva fase en la ofensiva con Ucrania, pasando, como lo decimos, a nuevos ataques después de que en varias semanas Rusia montó el ataque masivo a la mayoría de las tropas ucranianas y que, por supuesto, habían detenido la marcha. Al hacer retroceder a las fuerzas rusas que habían ocupado las afueras de Karbip desde los primeros días de la guerra, los ucranianos se están acercando a las líneas de suministro traseras que sostienen a la principal fuerza de ataque rusa, más al sur de Ucrania. Y el este del país, en esta zona de Ucrania, la ofensiva sigue siendo muy intensa, continúa el asedio a la ciudad de Mariupol, también a la región de Kharkov, y en la del Donbass, dice Moscú que su ejército habría llegado ya a la frontera administrativa de Lugansk. La fuerza de la defensa aérea rusa derribaron tres drones ucranianos e interceptaron un misil Tosca-U sobre la ciudad de Kharkov, en Donbass, durante la noche anterior, dijo el portavoz del Ministerio de la Defensa, el general Igor Konashinkov. Según el portavoz, durante la noche las capacidades de la defensa aérea rusa eliminaron vehículos aéreos no tripulados ucranianos en las áreas de los asentamientos del Mosvino y Yunoko Munaravoks, en la República Popular de Donetsk y la ciudad de Odessa. Las unidades de la milicia de la República Popular de Lugansk, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Rusia, concluyeron la limpieza de los nacionalistas en la localidad de Popasnaya, rompieron la defensa en profundidad del ejército ucraniano y alcanzaron la frontera administrativa de la República Popular de Lugansk. Un misil ucraniano Toscao y un proyectil de lanzamiento múltiple Smerz. Sistema de cohetes fueron interceptados sobre la comunidad de Karziks, en la República de Donetsk, dijo el portavoz. Además, según TAS, hablan que las Fuerzas Eslavas eliminaron 163 aviones de combate ucraniano, 124 helicópteros, 793 vehículos aéreos no tripulados, van 2.979 tanques y otros vehículos blindados desde el inicio de la operación de Rusia en Ucrania, dijo el martes el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso, el mayor Igor Konashenkov. Se habla que otros dos cohetes Smerz fueron derribados cerca de Malaya, Kamishetskvaka e Isium, dijo el general. Un avión de ataque a tierra Su-25 de la Fuerza Aérea Ucraniana fue derribado en una batalla aérea en la región de Karbop. Y aviones de combate rusos también atacaron 16 áreas de mano de obra enemiga, acumulada y equipo militar durante la noche, dijo Igor Konashenkov. El portavoz también señala que la noche del 9 de mayo, un avión Su-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue derribado en una batalla aérea cerca del asentamiento de Novaya, Mitropka, en la región de Karbop. A lo largo de la noche, aviones rusos de aviación operacional táctica del ejército atacaron 16 áreas de mano de obra y equipo militar ucraniano acumulado, dijo el general. Según Konashenkov, tropas de misiles y artillería atacaron 33 puestos de mando, 407 áreas de acumulación de mano de obra, equipo militar y también 5 depósitos de municiones y combustible en las áreas de Nikolajiv, Mirnoje, en la región de Nikolajiv, dijo Konashenkov. Los ataques eliminaron 380 nacionalistas ucranianos e incapacitaron a 53 artículos de equipo militar, dijo el portavoz. De otro lado, mucha atención porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos someterá a votación un paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para Ucrania, reportaron este lunes medios norteamericanos en referencia a fuentes del Partido Demócrata. Según los que están informando, la Cámara podría votar este mismo martes el paquete de ayuda sobre Ucrania por valor de 39 mil 800 millones de dólares, más que los 33 mil millones de dólares que Biden solicitó al Congreso el mes pasado. Los legisladores dicen que los 3 mil 400 millones de dólares en ayuda militar y 3 mil 400 millones en ayuda humanitaria, señala Blomberg. Además, anunció previamente que solamente ya quedan 250 millones de dólares para destinar a Ucrania en concepto de ayuda militar, pues se necesita la aprobación del Congreso para asignar la financiación adicional. En contexto, Biden pidió 33 mil millones de dólares para Ucrania, incluidos 20 mil 400 millones en asistencia militar, 8 mil 500 millones en ayuda económica directa y 3 mil millones en ayuda humanitaria. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en tierra norteamericana, si desde allí no invitan a todos los países. Luego de que el presidente estadounidense Joe Biden señaló que excluiría a naciones como Cuba y Venezuela. El mensaje de López Obrador fue el siguiente a Biden y que esto supone un encaramiento. Si se excluye y no se invita a todos, va a haber una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard, dijo López Obrador, quien considera que sería un mensaje de protesta, porque no quiere que continúe la misma política en América. Si se excluye, si no se invita a todos, va a haber una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Sí, me representaría el canciller Marcelo Ebrard. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Mucha atención porque Rusia está fabricando misiles hipersónicos de nueva generación para lanzadores terrestres, aéreos y marítimos, anunció este lunes el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov en una entrevista con el medio Interfax. Según el funcionario, las características superan los diseños existentes y futuros de los estados líderes, aseguró Borisov, detallando que ya se están llevando a cabo pruebas en bombarderos de largo alcance Tub-22M3. Al ser preguntado sobre la escasez de municiones guiadas de precisión, insinuación hecha por un alto funcionario del Pentágono que el pasado mes de marzo sugirió que Moscú enfrenta problemas de inventario con municiones en medio de la operación militar en Ucrania, el viceprimer ministro afirmó que tienen suficientes misiles de alta precisión y municiones para cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, sostuvo que la Federación Eslava utiliza las armas más modernas en su operativo lanzado desde febrero. Entre ellos se encuentran los misiles guiados aire-tierra, misiles de crucero de largo alcance, el sistema de misiles tácticos CISCANDER, así como se habla de misiles KINZAL, que por primera vez se utilizaron en condiciones reales de combate. El funcionario Borisov también dijo que los sistemas de misiles muestran gran eficacia, destrucción de objetivos defendidos, y se ha confirmado la precisión de esta arma y la incapacidad de las defensas aéreas para detectarla. En las últimas horas, el presidente de China, Xi Jinping, ha reiterado este lunes durante una conversación con Alemania que Pekín aboga por la paz y la resolución del conflicto en Ucrania mediante las negociaciones entre Moscú y Kiev, informó el periódico gubernamental chino El Diario del Pueblo. Según Xi Jinping, hay que hacer todos los esfuerzos para evitar la intensificación y la expansión del conflicto en Ucrania que podría llevar a una situación inmanejable, declaró Xi Jinping durante una videollamada según el artículo. El mandatario chino también invitó a Alemania a participar de la iniciativa de seguridad global presentada el mes pasado. La propuesta defiende el principio de la seguridad indivisible en el que insiste Rusia. Además sostuvo que Europa se encuentra en una encrucijada en la que concierne a su seguridad por la crisis de Ucrania y afirmó que los líderes europeos deberían centrarse en la tranquilidad regional a lo largo del plazo y promover formas responsables de la solución de los problemas. El presidente Macron en las últimas horas dijo que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea podría durar varios años, incluso décadas, informó a la prensa francesa. Según el mandatario, Kiev ya es un miembro sincero de nuestra Europa, de nuestra familia, dijo Macron durante su intervención en el Parlamento Europeo. Sin embargo, si incluso mañana le conseguiéramos el estatus de candidato a la membresía, todos sabemos perfectamente que el proceso tomará años, en verdad probablemente varias décadas, a menos de que decidamos suavizar los estándares para los candidatos y por lo tanto repensar completamente la unidad de nuestra Europa. Por otro lado, el mandatario francés propuso la creación de una nueva comunidad política europea que permitiría acoger a Ucrania durante el largo proceso de negociaciones de la entrada a la Unión Europea. La Unión Europea, dado su nivel y la integración y ambición, no puede ser a corto plazo el único medio para estructurar el continente, dijo el presidente Macron. Y en las últimas horas ha sucedido algo que verdaderamente raya con el horror y la intolerancia hacia la rusofobia. En el Día de la Victoria, el 9 de mayo, cuando se celebra en Rusia, y por ende muchos rusos, celebran esta fecha en otros países. Aunque parezca increíble, esto sucedió en Polonia, pues allí fue atacado con pintura roja el embajador ruso cuando llevaba flores con motivo del Día de la Victoria. Y hablamos de Sergei Andrzej, que fue el afectado porque le tiraron la pintura roja en su cara, que significa la sangre de los ucranianos, a su llegado al mausoleo o al panteón de los soldados soviéticos. En contexto, allí en el panteón, varios ucranianos lo esperaban al funcionario ruso cuando llegaba al lugar y no pudieron hacer nada por detener el inconformismo de la multitud ucraniana que agredió de esta forma al embajador ruso. Recorremos que el Día de la Victoria se celebra el 9 de mayo, tanto en Rusia, en Bielorrusia y en Serbia. En otros países lo hacen el 8 de mayo para restarle importancia al mérito de los soldados. En la historia que se da en 1945, que dejó aproximadamente 45 millones de personas que perdieron sus vidas y 65 millones con lesiones. Letonia no dejó celebrar esta fecha, ni Estonia, y esto fue reforzado por el veto a la celebración en una clara alusión al tema de Rusia. Recuerden que Polonia también fue uno de los países más afectados que sufrió con los cambios de los centros de concentración y en la lucha de Rusia contra los nazis. Entonces el embajador ruso fue humillado y vapuleado por los civiles ucranianos, él y sus acompañantes de más alto rango que lo acompañaban allí, en esta zona donde se estaba celebrando en el panteón de los soldados soviéticos. Y en el marco de la reunión del G7, mucha atención, hace pocas horas estuvieron viendo, analizando nuevas sanciones en contra de Rusia por la invasión a Ucrania para vetar el petróleo, vetar más bancos, vetar más empresas rusas, es decir, vetar hasta el perro y el gato que proceden desde Rusia y buscando unificar todos los criterios que por cierto no son todos los países de la Unión Europea que están acompañando las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ya hay algunos en rebeldía dentro del bloque, es decir, hay resistencia por parte de Bulgaria, por parte de Serbia, por parte de Hungría, que le han cantado la tabla a la Unión Europea y que dicen que su pueblo no van a ser el pagano de la guerra ruso-ucraniana, es decir, que no van a dejar de comprar el gas a Rusia porque sería peor el remedio que la enfermedad y que no van a aprobar nada más de sanciones, tampoco van a dejar pasar armas para Ucrania. Lo cierto es que el G7 impulsa más sanciones y tal parece que no aprueban, desde los países sancionadores, que la economía rusa esté superando las sanciones económicas y que está más fuerte ante este nuevo paquete de sanciones. Hablamos del sexto paquete que está impulsando la Unión Europea y Estados Unidos en donde están impulsando las sanciones a varias empresas y medios de comunicación de Rusia. La Unión Europea está desesperada porque quieren que los países se queden sin el gas a expensas del mercado norteamericano y este será un duro golpe para el bolsillo de los europeos, que en últimas es el que pagará el precio por estas acciones, por estas sanciones, que tienen como objetivos dañar la economía rusa, pero como todo es un boomerang, está afectando bastante fuerte la economía del bloque. Y escuchen este dato especial, se viene un colapso económico para el país de Biden y esto no es por la guerra ruso-ucraniana, más bien tiene que ver con las medidas que se han adoptado por parte de la administración norteamericana, la administración demócrata, que en plena pandemia, según los expertos, Estados Unidos decidió imprimir trillones de dólares generando maldiquías para la nación norteamericana. Una parte fue para los norteamericanos como ayuda social, los cheques de ayuda social para superar la crisis de la salud y el resto fue a parar a bancos y empresas. Y Biden le quiere echar pues obviamente la culpa a Putin sobre los problemas económicos que hay en Estados Unidos en su economía. Y es que se vienen las elecciones intermedias y la popularidad de Biden pues está bajando ostensiblemente. El presidente Biden quiere buscar nuevos argumentos para convencer a sus electores, al pueblo norteamericano de que está haciendo las cosas bien y que el que dañó todo fue Putin. Pero acaso la carne o los embutidos con los altos precios tienen que ver con la guerra de Rusia en Ucrania o que le suban los precios a las cebollas y Ucrania y Rusia producen estrigo y sorgo. O por ejemplo, vimos un reporte que ya está haciendo falta leche para bebés en algunos supermarkets que comienzan a escasear. Bueno, pero lo cierto y lo dicen los expertos en el tema es que esta inflación la esperaban por las medidas que tomó Biden en plena crisis de la COVID. Y ahora ya está instalada en suelo norteamericano y más con las medidas tomadas por el Ejecutivo de subir las tasas de interés. Se cree que tiene que corregirse el mercado aumentando las tasas o la inminente recesión en economía en Estados Unidos será posible y en Europa. Sin tener en cuenta las acciones que Rusia puede tomar el país eslavo en contra de las sanciones, el nuevo paquete que le van a implementar y esto podría agravar las cosas si el terremoto financiero ocurre luego de que cayera, que se desplomara este jueves, varias acciones en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Como le decimos, por el aumento de las tasas porcentuales y esto es por el gran problema inflacionario, el tema de los precios en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos hay unas bajas tasas de interés que les permitía a muchos norteamericanos ser consumidores impulsivos pero esto ahora puede cambiar con el panorama financiero no sé si me estoy dando a entender porque endeudarse le podría salir más caro a las personas de a pie y en ese orden de ideas se viene la extensión de seguir pidiendo prestado a los bancos por consiguiente habría menos dinero circulando en las calles norteamericanas ¿Bajaría la inflación? Ese es un punto que está manejando la Fed que podría producirse en los próximos días es lo que quiere la Fed para bajar los puntos inflacionarios. Como dato adicional, según los reportes de empresas tecnológicas han perdido también un poder financiero por el tema inflacionario. Jerome Powell, quien es el presidente de la Reserva Federal ha dicho que están moviéndose fuerte para bajar la inflación porque el tema está verdaderamente terrible en Estados Unidos la inflación es demasiado alta y entienden las dificultades que están pasando los norteamericanos y aseguran que tienen todas las herramientas para poder ponerlas a funcionar para restaurar los precios en el mercado norteamericano y en toda la economía que está llevando las riendas el gobierno de Biden. Amanecerá y veremos y esperemos a ver si esto lo pueden solucionar. Dejamos hasta acá este video, muchas gracias a ustedes por seguirnos invitamos si son nuevos a suscribirse al canal nos dejan su comentario de manera más respetuosa en la cajita de respuestas les agradecemos sus minutos con nosotros gracias por preferirnos, nos escuchamos en el próximo video recuerde si tiene relevancia esta información para usted lo invitamos a que nos acompañe con la manito arriba muchas gracias y Dios los bendiga Noticias de última hora